Oye, platícanos de Ernesto Laguardia. Esto es un escandalazo. Fíjate nada más que la verdad, Ernesto Laguardia lo están acusando de ser un hombre agresivo, que ha llegado incluso a golpear a su propia esposa. El actor enfrenta la polémica y así habló en exclusiva para nuestra cámara. Solo aquí lo va a ver. ¿Golpeador? Ernesto Laguardia toma el toro por los cuernos y nos aclara si es verdad que le ha puesto la mano encima a su mujer. No, por supuesto que no. Yo estoy educado. Mi padre decía una frase que decía a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Asegura que este rumor salió por haber interpretado a un misógino. Obviamente, tremendo. Obviamente no estoy de acuerdo. La mujer hay que respetarla en todas sus facetas. No, 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 imagínate nada más. No, si yo decía Martita y de verdad, perdón. Y fueron escenas muy intensas, muy intensas, que además las hicimos con mucho respeto, con mucho profesionalismo. ¿Quién dijera que más que maltratara a su mujer? Pareciera que es mandilón. Sí, yo trato de estar el mayor tiempo posible con ellos y de cambiarlos los pañales y de llevarlos a la escuela y de comer con ellos y platicar, porque se te va muy rápido el tiempo. Cuando volteas a verlos ya crecieron. Mi hija ya tiene cinco años. Digo, ¿pero a qué horas creció así? Entonces trato de aprovechar cada instante del día. Creo que es muy importante que haya esa confianza, esa comunicación, esa cercanía. Mira, yo le...